Estamos aquí en ThinCommons, en directo desde Madrid. Yo soy Domenico Di Siena y soy un poco el impulsor de este proyecto de sesiones en directo a través de la stream y que se repite cada miércoles a las 7 y media. Entonces, cada semana normalmente solemos tener un invitado especial que nos cuenta un poco proyectos, ideas, conceptos y cosas interesantes. Bueno, ya veis que aquí está conmigo Jaime Zagirre, arquitecto y diseñador. ¿Cómo te podemos presentar? Ilustrado. ¿Dibujante? Sí, sí. Además de ser amigo, hemos sido compañeros de trabajo durante 5 años y para mí me hace ilusión que esté aquí en esta sesión. Y sesión que tiene por título Arquitectura cómics, internet y curriones, que ya nos explicará luego de qué va el tema. Y yo antes de... Ya sé que hay mucha gente que ya está con ganas de empezar a escuchar a Jaime. Ha habido mucha expectación en las redes ahí esperando a Jaime. Lo que me gustaría poner, ahora os vamos a poner un vídeo, un vídeo que he preparado este lunes gracias a la ayuda de Marisa. que es un poco un vídeo que quiere explicar qué es lo de Think Commons. Es un intento, a ver qué os parece. Lo vamos a poner... Este es un playback en directo. Playback en directo, sí. A ver. Bueno, Think Commons... ¿Qué es Think Commons? Think Commons es un Ambient Intelligence Network. Es decir, un proyecto capaz de generar entornos que favorecen procesos de inteligencia colectiva. Basados claramente en redes de personas. Y... ¿Qué quiere decir esto que parece así tan complejo? Bueno, en realidad lo que estamos diciendo es que es un proyecto que favorece que las personas... Bueno, parece que se ha quedado colgado el vídeo, así que lo... Lo vamos a poner al final, yo creo. Volvemos en directo. Y básicamente lo que seguía también con el vídeo era un poco celebrar el hecho de que ya hemos tenido 10 sesiones de Think Commons. Lo cual es bastante... Hace bastante ilusión. Eh... Al final también de esta sesión también os presentaré el tema de la próxima sesión. El próximo miércoles a la City Media, hora de Madrid, que también va a ser muy interesante. Porque tendremos con nosotros otros amigos, los amigos de La Casi Negra. Y ya os comentaré un poco de qué va esa sesión. Así que yo, sin nada más, ya paso la palabra a Jaime. Y le iré molestando y parando a Jaime según vaya viendo comentarios que pongáis en el chat. Así que vamos al lío. Vale. También comentar lo del delay, ¿no? Que hay un poquito de retraso, como algunos ya sabéis. Con lo cual, cuando yo digo las cosas y cuando vosotros lo ponéis en el chat... O sea, cuando a vosotros os llega la imagen y el cambio del chat no van al mismo tiempo. Con lo cual, puede haber algún problema si me hacéis una pregunta o lo que sea. Eh... Al lío. Al lío, al lío, sí, sí. Vale, bueno. Vamos allá. Arquitectura, cómics, internet y gorriones. Vale, el... Vamos a... A ver, lo voy a... Sí, sí. Bueno, estaba viendo yo, que a mí me gusta mucho, pero... Está bien que lo podáis ver vosotros, ¿vale? Eh... Incluso que nos podáis ver a nosotros y a la presentación a la vez. Bueno. Eh... Bueno. Espera. Recordamos... Sí. El hashtag oficial, este que veis aquí, cuando hago así, sale en... ¿Veis esto por donde muevo el ratón o no? Sí, se ve el ratón, pero justo está cubierto el hashtag por nuestra... Vale. Pues lo cambio ahora mismo. Eh... El hashtag es aquí cómics. Y... Bueno, hubo un hashtag frustrado que fue arcomigo. La arquitectura cómics, internet y gorriones, pero al final, bueno, parece ser que vamos a utilizar aquí cómics, que es un concepto del que luego hablaremos con más calma. Y... Bueno. Esto va un poco de... Presentarme a mí mismo. Como ha dicho Domérico, soy arquitecto e ilustrador a tiempo parcial. O... No sé muy bien en qué porcentajes hay una cosa y otra. Pero... Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de estos dos mundos. El de la arquitectura y el de los cómics, el de ilustración, con un poco de internet, como... De por medio. Como no podía ser de otra forma. Y... Y... Y bueno, y con el tema... Ya veremos el tema de los corriones en que queda algo, ¿no? Eh... Esto es el primer fallo que hemos tenido, fallo técnico, que la... Los benditos Macs dan problemas con... Con las animaciones en... En los powerpoints. Y quería haberos enseñado... Esto es lo que tendríais que estar viendo en esa presentación. Y ahora falta que funcione además. Que puede ser que... Que no. Eh... Problemas del directo. Problemas del directo. ¿Sí? Bueno. Pues ni siquiera así. Eh... Vamos a entenderlo otra vez. Bueno. Problemas del directo. Es que era muy bonito. Este era muy bonito. Este era muy bonito. Sí. Bueno, ponés... No, mire, mire, está funcionando. Sí, sí. Vale, vale. Bueno. Fijaos bien. Todos muy atentos. Tiene menos gracia. Tenía más gracia en el vídeo en el powerpoint. Esta pequeña animación de presentación. Veo que tenemos también a Goy, eh. En el chat. Isidro. Buenas. Eso. Es que... Todavía nos hemos conocido con Isidro, ¿no? No, no. Nos conoceremos algún día. Algún día llegará. Sí. Ese encuentro de titanes. Eh... Bueno. Y... Vamos a... Al tema. Bueno, arquitectura, comics, internet y gorriones no necesariamente en ese orden. Empezaremos por internet, por deferencia a... A Doménico, que es... Bueno, Doménico es arquitecto. Hay pocas que lo sabe. Pero... Pero... Pero lo es. Y... Incluso a veces hasta ha hecho alguna ilustración. Algún tipo de dibujo. Fotomontajes. Sí, sí. De hecho también. Proyecto de ejecución. Yo lo he visto dibujar en AutoCAD. Una de las pocas personas que pueden decir eso. Bueno. Pero vamos a hablar de internet, ¿vale? Aquí sí me gustaría un poco que Doménico me dé también su punto de vista. ¿Dónde estabas en el año 97? ¿Dónde está en el año 97? Hablando en términos de internet. En términos de internet estaba abriendo mi... 97 creo que mi primer cuenta de correo electrónico, ¿no? 97... Sí, ¿no? O quizás... No, ¿qué va? No, no. Me parece muy pronto. No, no. Creo que... No, ¿qué va? ¿Qué va? 97... Bueno, yo... 97 yo, claro, estaba todavía en mi pueblo a la edad. Yo he buscado una imagen, que no sé si es realmente del 97 o no, que es la pinta que tenía internet por aquel entonces, ¿no? Yo creo que internet lleva mi casa como en el 96 o 97 y tardaba mucho y el modem hacía ruido. Yo lo digo porque hay gente que estas cosas no las ha vivido porque ya somos mayores. Pero bueno, la mayor parte de vosotros sí y me servía para buscar cosas y llegar a páginas con colores vivos y... ¿Cómo lo has encontrado esta imagen? Buscando Yahoo 1997 o Internet 1997. Vale. Entonces, bueno, esto era internet y hablamos un poco de también lo que era la vida antes de internet. Pero, ¿tú dónde estabas entonces? O sea... Yo estaba... Estabamos instalando el modem en casa de mis padres y fue lo trajé a los reyes. Ah. Yo creo que empecé en 98 o 99 con internet. Cuando me fui a Roma, sí, sí. Entonces, bueno, de aquí me dio un salto al 2007. Yo no sé... Bueno... Yo no sé... Yo no sé... La fecha en que tú apareces por... Por ecosistema, ¿no? Final de 2006. 2006. O sea que, bueno... Montas el... Aparece el blog y todo eso. O sea que en 2007 ya... Domenico la influencia sobre... Sobre todos nosotros. Y, bueno... Entonces, entré en el... En la cosa esta de... Prosumer. De no solo ser consumidor de internet, sino también compartir cosas y producir, ¿no? Por aquel entonces lo que... Lo que se... Estaba de moda era el photolog. A ver... Bueno... Yo os hago la pregunta para que lo vayáis viendo en el chat. ¿Cuántos de vosotros tuvisteis photolog? O si llegasteis a experimentarlo o no. Este mundo. Que... Que era como una... Una primera forma de llegar a... Algo parecido... Bueno... Un blog, ¿no? Claro. Y por qué se explica cómo funcionaba, ¿no? Porque tenía algo peculiar... Bueno, sigue existiendo, ¿no? Sí, photolog sigue ahí. Está como en... Sí, como en... Sí, sí, sí. Con la rémora ahí... Un poco prehistórica. Pero, bueno, tenía la... Yo creo que estaba basado para compartir fotos. Yo creo que es antes de que... Es antes de... De Flickr. De Flickr, ¿no? No sé si es antes de Flickr o Flickr a lo mejor no era tan fácil de usar o no era tan popular. Este era muy fácil. Y tenía la ventaja de que... De que se podía también poner comentarios, iba subiendo tus fotos... Y tenía... Era una red social, en realidad. Porque tenías también amigos y favoritos que ibas siguiendo. Y... Y tenías una peculiaridad, ¿no? Tenías. ¿Cuál? Que solo podías poner una foto al día. Ah, claro, es verdad. Es bastante... Claro, claro. Eso sí. Se te olvidan esas cosas, ¿no? A veces la... El hecho de tener algo como que te... Que te ata, de alguna manera, ¿no? Es decir, solo puedes poner una al día. Ahora mismo, ahora que... Me estoy acordando ahora de Francesco y de tal, con esta idea de... Francesco que nos ha metido a todos en la hiper internet. Y ahora... Ahora nos dice que no. Que eso está mal y que lo que hay que... Ahora es minimalista, ¿no? Ahora es minimalista, ¿no? Ahora es minimalista, ¿no? Y... Y... Y esto es una forma, a lo mejor, de controlarnos, ¿no? Si Twitter nos dejase solo... Solo hacer cuatro tweets al día, o... O si otros sistemas solo nos dejase subir... Bueno... O cuatrocientos, ¿no? O cuatrocientos, ¿no? Pero que hubiese algún límite, te lo pensarías más y daría... O sea, que todo... Digamos que... Sí, sí. Todas las reglas que... Que establece una página en un principio, o un nuevo social, o lo que sea... Al final acaban teniendo su reproducción. De hecho, el mismo Twitter, ¿no? El hecho de que sean solo 140 caracteres... Es su... Sí, bueno... Sí, claro. Entonces, bueno... El fotólogo tenía una parte un poco, yo creo, como de... De que es como bastante abierto, pero todavía no estábamos muy conscientes de ello... Y todo eso, ¿no? Como que era un público muy expuesto. Sí. De hecho, decía ahí en el chat, que justamente... Realmente coexistía con Flickr, pero... Nunca ha tenido ese rollo un poco pro... Profesional que tenía Flickr, ¿no? Yo creo también... Sí, era... Y era antes también de los móviles... Con cámara... Bueno... De los smartphones y eso. Y luego también tenía un poco... La gracia que empezó siendo como de fotos... Y podías poner con qué cámara lo hacías... Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y... Sí. Es decir, bueno... De hecho, lo que comento en el chat, ¿no? Sí. Y... Bueno... Entonces, no me voy a extender mucho más en ello. Pero digamos que era una primera manera de entrar. Yo... Tiene gracia que haya aparecido justo el anuncio de Orange... A la vez, porque... Porque... Cuando capturaba la imagen... Este es el actual... No sé si había... Qué anuncios había entonces... Probablemente... Empresas más cupres que Orange... Y... Y... Y bueno... Y esto es un poco por poner un ejemplo de... Yo no sé... No sé muy bien por qué... Se me ocurrió que aparte de subir dibujos en vez de fotos... Eh... Lo iba a hacer todo en... En naranja... Como el fondo... Ah... Y entonces llegué... Llegué incluso al absurdo de hacer esta viñeta sobre... Sobre los pitufos que reclaman paridad... Porque... Especialmente la pitufina... Por razones... Bueno... Obvias... Obvias... Y... Que le piden a su... A su dibujante, a Peyo... Que le... Peyo, queremos más pibas... Porque no sé... No sé de quién... Entonces llegaba al absurdo de... De hacer los... Los pitufos en naranja... ¿No? Bueno... Y después surgió el... Este blog... En el que... Bueno... Cuando aparecían cosas mías... Como también de... De Ana López... Y... Empezamos a subir... Yo creo que empezamos a usarlo sobre todo cuando... Cuando... Cuando lo seleccionaron para un... Para un concurso en... Bueno... De camisetas en... Japones... Ah... La página sigue existiendo... La página... No... Creo que no sigue existiendo... Pero... Bueno... Había que hacer votaciones... Y era como... Parecía que... El hecho de tener un blog... Podía tener alguna... Influencia... Y entonces también como... Eso nos motivó a ir subiendo cosillas... Y tal... Y... Y... Bueno... Esta era un poco la... Que en un principio... Creo que nadie visitaba... Porque... Bueno... Porque no era... Nadie suele ver blogs... Y tal... Era como un poco... Un poco... Novedoso... A ver... A ver... Bueno... Y este blog sigue funcionando... Con el mismo... Con el mismo aspecto además... Eh... Prácticamente... Que tenía al principio... Muy bueno... Sí... Ah... O sea... Lo único... Va a poner el... El link... Lo recibiréis un poquito... Eh... Antes de... De que yo diga... Que os lo va a enviar... Entonces... Eh... Vale... Aparte de la ventaja... De que podía subir más de una cosa al día... Cosa que... No sé si alguna vez... Lo he necesitado... Eh... Tiene... Bueno... Pues todas las ventajas de... De un blog... ¿No? Que permitía como poner... Links a otras páginas... Permitía... Eh... Establecer categorías... Poner etiquetas... Yo creo que todo eso... No lo... El Fotolog no... No lo contemplaba... Eh... Moderar... Todos los comentarios... Tener... Seguimiento de las estadísticas... Y poder saber... Cada día... Comprobar si... Si te han visitado... Seis... Ocho personas... O doce... Eso en un principio... Alguna más... Visita... Eh... Y... Bueno... Y... Empecé como a... Hacer series de dibujos... ¿No? Porque es un poco más fácil de... Porque es muy difícil hacer solo un tipo de... De cosas... Entonces... Bueno... Una de las primeras series es esta... Que se llama Cosas que ver en Youtube... Y... Bueno... Pongo este en concreto... Que es un... Un tío... El vídeo... Ya os dejo que lo... Que lo veáis en... En casa si queréis... Eh... Este tío... Que hace como... Cosas con... Con... Pompas de jabón... Pero... Que tiene la peculiaridad... Que es como de los 70... Que entonces tiene como más gracia... Y... Las pintas del... El tío también... Y eso... Y los... Que utiliza unos... Chismitas estos... Hacer pompas de los... De los... Pequeños... Como de los niños... Y con eso hace... Hace un cubo con pompas... Y usaba también... El humo del tabaco... Y todo eso... Eh... Bueno... Esta serie... La idea es un poco... Como... Como... Como la idea de compartir cosas a través de internet... Pero además dándole como un valor añadido... Para que también... Realmente convencer a... A tus amigos... A la gente que te pueda seguir... De... De que lo vean, ¿no? Porque ya ves como un dibujo... Es como una preview... Que... Que debería invitarte un poco más a verlo, ¿no? Este es otro... Esto es un... De un vídeo de... De Spike Jonze... Que... Que... Que borra los... Los... Skateboards... Entonces es muy chulo... Bueno, lo podéis ver... La peculiaridad de... De este... Es que... Recibí... Poco después de haberlo publicado... Recibí un mail... Eh... De... De Tom Noddy... Del señor que lo vea... Ah, ¿sí? Del señor del vídeo... Sí, sí... Que seguía en activo y tal... Y que me decía si podía... Si podía... Compartir el... El dibujo y tal... Entonces, bueno... También un poco la... Esta cosa de internet... Que cuando hablas de algo... Muy friki... ¿No? Pues... Te van... No... Pues... Te van a encontrar, ¿no? Te vas encontrando... Sí... Sí... No sé... Si hablase de... De porno... En mis dibujos... Pues probablemente no me encontraría nadie... Pero si hablo de este tío en particular... Que... Pompas de jabón... Pues sí, ¿no? Bueno... Otra... Otra serie es esta de la poco conocida historia D, ¿no? Que es como... Los cuentos... Eh... Que no... Hemos conocido unos... Pero no hemos conocido otra cara de los cuentos... Algo así... Este es el cisnecito guapo... Que en lugar... Al contrario que el... Que el patito feo... Era muy guapo de pequeño... Pero luego de mayor... Es un pato... Entonces ese... Entonces los otros cisnes... Pues ahora... Se... Se vengan de él, ¿no? Dicen que de pequeño era muy guapo... Pero míralo ahora... Cuellicorto, canijo y marrón... Que se joda... Y... Bueno, había alguno más... Estos... Estos... Estos cómics están todos en este... Sí... Están aquí... Para pasar a la página... Y lo... Yo ya os he pasado en el chat... El link... Para que podáis ir... Mirándolos directamente... Los dibujos... Bueno... Entonces aquí hay como... La poco conocida historia de... Este es otro que también... Hubo bastante éxito... Que es el... Bueno... A ver si se va a ver un poco cortado... Que es como la... Espera... Si... Ya está... ¿No? Sí, sí... Es la historia de Hansel y Gretel... Pero contadas de la bruja... Que... Que la bruja en realidad... Descubrimos que no tenía intención de... De comerse a Hansel y Gretel... Y que daba simplemente una broma... Porque bueno... Un poquito mal educados... Y había que darles el toque... Y... Pero... Pero... Antes de... Llegárselo a decir... Pues... Pues la tiran al fuego... A ver... Igual voy a poner la... La pantalla en su posición... Dice comandante Tom... Que... Hablando de patos... Que los de río Manzanales... Sí... Brillan en la oscuridad... Es otra... Otra posibilidad... ¿No? El... El patito... En vez del patito feo... El patito... Brillante... Florescente... 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 Vale... Yo tomo nota... Estas cosas vienen bien... Vale... Otra... De estas historias... Es la apasionante vida de tus dientes... Es otra serie... Entonces... Cojo una cosa de estas... Un poco absurdas... A veces da mucho de sí... A veces no... Y es como... Poner... De hecho... Hay muchas que tienen que ver... Con ponerte en la piel... De... De... De pequeñas cosas... Que no... Que no tienen posibilidad de hablar... De hablar... Te lo imaginas... Como... Bueno... Como este... ¿No? El diente que... Que... Que ha cogido el trozo de espinaca... Y se ha hecho fuerte... Y no lo piensas soltar... Porque es como su... Una bufanda nueva... Por cierto... Está bien saber... Si la gente entiende bien mi letra... Porque es así... Un poco como... Bueno... En el vídeo... Creo que... Se tiene que ver... Más o menos... Vale... Eh... Si no lo avisáis... Si... No sé... Esta llegamos a una sección... Vale... Esta es una sección... Es nueva... Y esta lo he hecho para... Para... Conectar con... Los sectores más... Más frikis de... De internet... ¿No? Y que bueno... Sería alguien que hablásemos un poco... También de eso... Aquí con Domenico... Hablando de frikis... Hablando de frikis... De... La vida antes de internet... Como... Pero a ver... Esto... Lo que intento... Es como que sean unas cosas... Bastante concretas... Que son cosas que no... Que hace muy poco... Que han dejado de... De existir... Y que... Y que... A ver... ¿Cómo lo puedo decir? Que realmente... Algunas a lo mejor siguen funcionando... Y algún... Nostálgico que la siga utilizando... Pero la realidad... Es que... Estando internet... Dejan de tener sentido... ¿No? Eh... Así como... Como otras cosas... Conviven... Yo que sé... Lo... La radio es un poco antes de internet... ¿No? Pero... Pero la radio... Se puede seguir utilizando... Tiene como otras características... Hay algunos que directamente... Se han convertido en los fundos... Y hay algunos que han... Se han adelantado un poco... A lo que... Internet luego... Ha sido... Iba a hacer... Por ejemplo... El Party Line... Es como... Que es del... Tenía el vídeo por ahí... Que es del año 89... O algo así... Y que... Bueno... No sé... Supongo que todos saben... Yo no sé... Si es de otros países... Yo tengo curiosidad... Por saber si... Existió alguna vez esto... Bueno... Que es un... Bueno... Por explicarlo... Es un... Como una especie de... Un chat... De grupo... Pero... Por vía telefónica... Y pagando... Unas cantidades... Absolutamente... Abusivas... Con lo cual... Lo anunciaban... Como con dibujitos... Como para traer a... A niños... Y adolescentes... Y que... Luego les llegas a los padres... La... La cuenta de la telefónica... Y que... Mucha gente... Con esto... Lo comentaba... Y... Y... Bueno... Era un poco esta idea... De... De... Un chat... Analógico... Que... Yo creo que lo... Que lo probé una vez... No fue desde... No fue desde casa... Fue desde la casa de otros... Siempre... De otro amigo... Siempre la casa de los demás... Sí... Y... Y... Era como... Entrar... Y... La gente se insultaba... Y corraba... O algo así... Era como... Cuando llamabas un teléfono... De información... Estaba pensando ahora... Que no tiene nada que ver... Pero... La cuenta del chat de Juliette... Ah... Eso que nos contaba... Bueno... Yohanes... Que es como... Sí... Que es como... Que es como una... Readaptación del sistema... Claro... Para... Ahora mismo... Que los chats... Bueno... Vuelve el momento este... Como del ICQ... Que también era esa idea... De un chat... En el que tú entras... Por temas... O por grupos... Pero... Pero en principio... No conoces a la gente... Y luego la vas conociendo... Como... Hay miles de sistemas... Que siguen funcionando... Ese tipo... Y el chat roulette... Es como... Yo no lo he probado... Es como... Con una webcam... Y vas como... Aleatoriamente... Encontrarte con gente... Y puedes pasar... O seguir hablando... Si quieres... Entonces al final... Puedes pasar... Mucha gente... Eh... Una pregunta... Aquí hablan del ZAS... El ZAS... ¿Qué es el ZAS? El ZAS... No sé qué es... El Partiline... Y luego el ZAS... Ah... Pues que era otro... Un primo... O algo así... No sé... No sé qué era... No sé qué era el ZAS... Vale... Que se entiende... Ah... Que se entiende... Incluso... Vale... Si... Nos puede explicar... Que es el ZAS... Si... Si... Es una forma de decir... No, no... Igual era... No sé... Bueno... Que lo vayan poniendo... Y luego lo comentamos... Sí... Vale... Este es otro... Que... Que esto es una cosa también... Como que le... Bueno... No sé... Estas cosas... Que le da vueltas... Que son las revistas de... 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 Los cómics... Tal vez si conectamos con los cómics un poco... Eh... Había una sección que eran como de... No tanto cartas a la revista... Sino... Sino para el correo... O sea... Para... Amigos por correspondencia, ¿no? Ah... Bueno... Se me pasa como bastante... Pero este caso tenía la gracia... De que era entre niños... Y que entonces eran siempre cosas como... Esto, ¿no? Me llamo María... Y he creado un club de amigos de los gatos... Con mi hermana Paula... Escríbenos y podemos intercambiar fotos... Y pegatinas y tal... O hojitas... Y estas cosas que... Que en los 80... Triunfaban tanto... Y... Y... Y era una forma de... Bueno... Pues era una forma también como de... Intercambio de correo... Y de conectar con gente que... Luego nunca funcionaba... Había muchos... Como... Había muchos... Scam... También en estas cosas... Incluso... Scam... Sí, como de timos... Ah... O de timos por correspondencia... Bueno la... 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 Carta turca, ¿no? Como las cadenas estas... Las cadenas... Sí... Por carta... ¿Aquí se llama carta turca? Sí... Bueno, que me corrijan... La cadena de San Antonio... De San Antonio... Ah, ¿sí? Vale... Ideal... Si hay más nombres... Por ahí... Había alguien que estaba en Holanda... Que nos diga... Por favor... Cómo se llama esto en Holanda... Queremos arquitectura de edificios... Y creo que la gente aquí está provocando, ¿eh? Vale, vale... Bueno... Estamos hablando... Estamos hablando de Internet... Estamos hablando de Internet... Por eso... Me detengo un poco más... En común... Es muy Internet... Vale... Estas son las... Las fotocopias de Son Goku... Que es como el intercambio de imágenes... Antes de Internet, ¿no? Te hacías fotocopias... Incluso a veces... En las propias tiendas de fotocopias... Tenían... Tenían... Disponibles... Hojas... Que podías como... Fotocopiar... Eh... Era casi... De gratis, ¿no? Una fotocopia costaba... No sé... 5 pesos... Pero en el fin era... Coleccionarlas... Sí... Pero en vez de coleccionar... Pegatinas... O cromos... Que tuvieses que comprar... Coleccionabas fotocopias... Pero... A la vez era mucho más difícil conseguir... Porque los cromos los puedes pagar... Pero las fotocopias... Tenías que encontrar las... Las fuentes... Entonces... Tenías que encontrar a la persona... Y había alguien... Que había conseguido... Pues... Que le habían traído... De Japón... Manga... Y entonces... Él no había... Falcado... Porque... La otra opción era... Eso... La vez lo conseguías... Porque aquí no llegaban... O... O... Te lo copiabas de la tele... Pero si tenías el original... ¿Valía más? O... No... Porque el original... Nadie había visto... El original... Pues... Una vez vi... Un cómic... Eh... Ahí... Silvestre dice que tiene originales... Dice en el chat... Silvestre que... Sí... Entonces... Pero... Que lo... Que nos digas... Si lo... Y no se podían... No sé... Año 92... O algo así... Tampoco es que yo los buscase... Pero la gente... Yo vi un original... Y era un original en japonés... Tampoco en el mercado de libros... Sí... Tampoco... Bueno... Otra... Esto también es como... Muy de actualidad... Las cintas grabadas... Las cintas grabadas de la radio... Esto... De pequeño... No sé si tú también... Tenías tu pasado de radiofónico... Tú... Tú emitías en una radio directamente... Sí... Nosotros veíamos en una radio... Pero... Que es el de alta para otros cinco... No sé si... Algún día... Vale... Entonces... Eh... Bueno... Pues era esta cosa de grabar... Pero nunca sabías qué canción iban a poner... Si la... Si la anunciaba antes... Sí... A veces... Eh... Tenías como al locutor hablando por encima... Entonces... Bueno... Pues es como... Como... Era complicado descargarte ilegalmente... Sí... Es que... Yo creo que... Dejó de ser complicado... Pues ya... Empezaron a preocuparte... Y... Y... Bueno... Luego tenías estas cintas... Que a veces a lo mejor repetías una canción... Porque no estabas consciente de que la habías grabado ya... Luego tenías un trozo de un anuncio de... Sí... De un supermercado... Vos grabas algo... Porque te equivocabas... Sí... Bueno... Estos son los concursos en la tele... Que las... Las azafatas revolvían... Las... Había unas... Unas peceras muy grandes con... Es que esto me hace mucha gracia... Porque son como cosas que tienen... A lo mejor... 15 años... O... 20 en algún caso... Y es como... Parece... Que tenemos aquí el abuelo... El abuelo... De cuando al cine ponían versión... Sesión continua... Y tal... Bueno... Eh... La programación del vídeo... Yo nunca supe... Y tuvimos un par de experiencias de... De... Bueno... Vete a dormir... Que ya lo dejamos programado... Y tal... Nunca funcionó... Eh... Vale... Vamos a hablar de cómics... Todavía no me has llevado a la parte del ladrillo... Que sé que... Por ahí lo pedían... Eh... Esta gente quiere provocar... Sí... No, bueno... También estoy viendo que... Que Francesco... Que es que no sé por qué... Malditos presentadores... Cortando el final de la canción... Exactamente... Malditos ellos... Es verdad... Francesco... Imaginoteca... Comenta... Que somos justo la generación... Que va a recordar ese cambio... La reducción de internet... Yo creo que... Al grano... Al grano con qué... Con qué... Eh... Ya... Ya recuerdo... Que... Podéis... Tweetear... Con el hashtag... Arquicomics... Claro... Claro... Que... Que... Digamos que no... No... Nos viene bien... Porque... Porque... Porque luego vamos a hacer una recopilación de la sesión... Y... Siempre es interesante ver cuáles han sido los temas que más han llamado la atención... Y... Y entonces vuestra participación en este sentido puede ser... Lo que pongáis en el chat, por cierto, también va a quedar registrado... O sea que... Pensarlo dos veces... Sí... Eso siempre... Vale... Eh... Bueno... Hablaba ahí... Comentabais por ahí en el chat... El tema de... De... Que somos la generación de... Del cambio... Ah... Somos el puente... No del cambio de que vamos a cambiarlo todo... Eso... Se lo dejo a Domérico... Eso... Pero... Pero... La generación de... De que aparece internet, ¿no? Siempre pensamos que los... Podemos pensar que los nativos de internet... Es decir... La gente que ya ha nacido con internet... Y que lo ve como la cosa más natural... Como nosotros vimos la tele... Eh... Son los... Los que tienen la ventaja... Nosotros como somos nosotros... Tenemos que pensar que somos nosotros los que tenemos la ventaja... Porque... Somos los que hemos descubierto internet... Y sabemos lo que no podías hacer antes... Y lo que... Sí... Lo que puedes hacer... Y lo que puedes hacer a partir de internet... Lo que puedes hacer a partir de internet... Entonces, vale... Yo creo que valoramos mucho más... Cada... Cada cosa... También quizá... El hecho de que nos ha pillado... Pues... Eh... Nuestra... En la etapa... Como de... Estudios... Como un poco más... Eh... Bueno... En la universidad... Lo que sea... O en la etapa más... Eh... Ya empezar a trabajar... Y todo eso... Pues... Le ves como otro tipo de posibilidades... Que... Que supongo que a lo mejor... No le ves como... Como adolescente... Sí... Sí... De hecho... En eso... Yo a veces... Oigo un poco de mitos... Sobre los nativos digitales... Bueno... Habrá que verlo... Yo... Tuve por ejemplo... Una ocasión de hacer un curso... Sobre cómics... Y utilización del ordenador... Para los cómics... Y tal... Con chavales del instituto... Y... Y... Y les preguntaba... Yo me los esperaba... Como súper digitales... Y tal... Y la realidad es que usaban... Que usaban... Twenty... Y... Algunos usaban Photoshop... Para hacerse el avatar de Twenty... Y... Y... Supongo que verán vídeos en Youtube... Y... Esas cosas... Pero no... Pero no tanto como podemos esperar... Vale... Eh... ¿Qué es un cómic? Hago una pregunta... Porque... Porque... Me gustaría que lo... Que lo contestaseis en el... En el chat... ¿Vale? Así en plan... Acertijo... Y para variar... Como en Twitter también... Como en Twitter también... Que es que... Aquí estamos hablando de los cómics... Y tal... Por favor... Haced que parezca en Twitter... Que... 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 Que es interesante... Eh... Vale... Eh... El celo... El boli... El casete... Estoy leyendo comentarios de... De Jesús... De comandante Tom... Eh... Que como... Que cuando seamos abuelos... Digamos... El 2.0... Sí que era internet... No lo que tenéis ahora... Belenudos... Pues... Probablemente... Sí... Bueno... Yo creo que tampoco hay que ponerse... Tremendistas... No sé si... Si esta es la etapa dorada... De internet... O... O... Bueno... Lo habrá en la etapa platino... Y será mejor... ¿No? Pensar... Confiar en el... En el futuro... Pero está claro que algunas cosas... Dejarán de... De ser iguales... Dejaran de tener sentido... Igual que... Dejaron de tener... Los... Sí... De hecho... Ya nosotros... Antes lo hablábamos de Fotolog... ¿No? Ya estamos viviendo como... Diferentes etapas de... De internet... Entonces... Imaginemos... 110 años... Un mundo sin... Facebook... Y sin Google... Claro... Ya no será el mundo sin internet... Será el mundo sin... Redes sociales... Un mundo sin... O un... Facebook sin mundo... Que igual es más probable... Bueno... Del cómic no... 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 No veo que nadie esté comentando nada... Bueno... Pues lo voy a explicar yo... Y... Bueno... Es decir... Yo contarle que me suba el cloud... Tuiteo lo que sea... O igual hablamos un poco de Twitter... Eh... ¿Qué es un cómic? Vale... Eh... A mí me gusta mucho esta definición... Entonces... Como... Que... Justo ahora lo podéis leer... Si lo tapo así... Vale... Que es el... La idea de arte secuencial... ¿Vale? El cómic... Aparte de que tenga... Bocadillos... Y mezcle texto con imágenes... Y tenga otras características... Sobre todo es un... Lo que nos da es una posibilidad... De... De transmitir... Eh... Te quería comentar una cosa... Que si quieres... Puedes hacer... Puedes hacer zoom... Si quieres mostrar... Ah... Sí... Por si te apreces... Vale... Aquí aprendiendo en directo... Eh... Vale... No sé... ¿Qué tal lo veis? Bueno... Vamos a probar un poco este... Este modo... Uy... Se ve poquito... No... Vale... Pues... Eh... Vale... Este es un... El tema del arte secuencial... Que como veis aquí... Pues es la idea de... De contar una secuencia... A partir de... Las imágenes de sus apuestas... Eh... Y de ahí sale como... Eso es lo que es... Claramente propio del cómic... Y que no tiene... Que no tienen otros medios... Y... Entonces... La idea de poder incluir el tiempo... En una cosa que es fija... Y que no es el movimiento... Yo creo que es súper interesante... Y... Y... Tiene muchísimas posibilidades... Y... Tiene mucha cabida también en internet... O sea que... No... Vamos a ver... Eh... Y luego... La idea de que es muy icónico... ¿Vale? Eh... Que es lo bueno de que sea muy... Bueno... Hay muchos tipos de... De cómics, ¿no? Pueden ser mucho más... Pueden ser mucho más realistas... O más icónicos... Pero lo bueno de que sea icónico... Es que... Como... Hace esta... Uy... Madre mía... No... 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 Como... Aquí hace este análisis... Scott McCloud... En el que... Nosotros nos identificamos más con una... Con un smiley... Que... Porque todos nos podemos reconocer en un smiley, ¿no? Entonces... De alguna manera él cree... O... Su teoría es como que... Que los personajes de la cultura pop... Como Mickey Mouse... O como... Homer Simpson... Funcionan muy bien porque todos nos reconocemos un poco como ellos... Mucho más que con... Que si fuesen actores reales, ¿no? Nos metemos mucho más en el tiempo... Y esto mismo... Pues es aplicable un poco a... A... A todo, ¿no? Eh... Este mismo... Scott McCloud... Eh... Bueno... Hablando un poco de los posibles usos del cómic... Él entiende que el cómic... Bueno... Este extracto que os he enseñado... Es de un... Un ensayo... Un libro suyo... Se llama Entender el cómic... Y que... Gracias a Ana... Por el... Por el... Link... A Scott McCloud... Que os estoy viendo ahí... Y saludos... Que bien... Y... Que es un poco... Es... Explica todo lo que es el cómic... Y yo os lo recomiendo... Eso es en... Es en papel... No tenéis que... Que... No sé... Hacer algo raro como comprarlo... O... O... Ir a una biblioteca... Y... Y... O leerlo en la ZNAC... No se puede hacer publicidad, ¿no? Hasta que no... Lo tienen en el programa... Jajaja... Bueno... Entonces... El mismo... Para usar... Para explicar lo que es un cómic... Lo hace desde el cómic... Y... Y... No solo eso... Sino que él también... Explica otro tipo de cosas... En cómic... Este es el Google Chrome Comic... O el Google Comic... No sé como... Como le llama exactamente él... Que cuando lanzaron el Google Chrome... Como era... Un... Una movida... Explicar todo... Lo que suponía... El Google Chrome... Pues... Era un... Bastante técnico... Pues... Le encargaron a este tío... Un... Un cómic... Para... Para explicarlo... ¿No? Un poco todo el sistema de... Como cada... Que iba un poco hacia la nube... ¿No? Y... Yo tampoco sé muy bien... El caso es que... Incluso... Con esta explicación en cómic... Era un poco... Era un poco... Peñazo... Pero... Y... Quizás... Debería haber sacado más partido... O igual... Fueron los de Google... Que le pidieron que... Que... Que diera mucha información... Entonces... Bueno... Vamos a ver algunos... ¿Cuánto gana Homer Simpson... Y cuánto cobra Brad Pitt? Buena pregunta... Buena pregunta... Vale... Eh... Vale... Algunos ejemplos de cómics... Vale... Esta es la... Columna de Trajano... Es... Este ejemplo no es... No es mío... Es también de Scott McCloud... Y de hecho... Tengo una conferencia de TED... Que... Podéis buscar... Que a lo mejor hasta Domenico... La podéis buscar... Y la podéis poner en el... ¿Cómo se llama el...? Scott McCloud... Ah... Ah... Y... En el que habla un poco de todo esto... Entonces... Casi... Mejor... Que lo explique él... Porque... Porque hay muchas cosas que contar... Pero bueno... Es esta idea de que los cómics... No tienen por qué tener sólo este formato de viñetas... Aún... En páginas que vamos pasando... Etcétera... Y... Sino que... De repente puede ser como... La columna de Trajano... Una espiral continua... Que va contando todas las hapañas... Bélicas... Y... Y demás historias... O como el tapiz de Vallée... Que... Que es un tapiz... Gigantesco... Que cuenta... La guerra... Eh... A ver... Que me corrijan los... Los... Franceses... Eh... Mira, Ana ya ha puesto el link de... Que... Súper rápido... Jajaja... Y... El tapiz de Vallée... Que cuenta la guerra entre los franceses y los ingleses... Y la batalla de Hastings... Bueno... Creo que es toda esa cuestión... Esta... Es un tapiz larguísimo... Y es un cómic... Incluso tiene el componente de... Que aparezcan tres textos... Me pago con... Imágenes... Y además... Es incluso hasta un arquicómic... Porque también hay una representación... Un poco primitiva de... De arquitectura, ¿no? Y... Vale... Y entonces... Eh... Voy a seguir... Ops... Vale... Esto es... La capilla esta de Giotto... De Padua... De Padua... Un poco así un homenaje italiano... Y... Y... Bueno... Un poco también al final es como viñetas en una... En una pared, ¿no? Que... Y está en cuenta la vida de... 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 Jesús... Que es algo bastante típico... Incluso... Hay... Hay... Portadas hechas en piedra... Que son... Un poco... Comics, ¿no? Que nos van contando toda... Toda una historia... Y... Tienen sobre... Tienen esta cuestión fundamental de la... De la secuencia, ¿no? Y de contar a través de... Y... Hasta qué punto... No... Es... Unas instrucciones estas de... De seguridad... Las metemos un poco en el terreno de los... De los... Iconos... Y de... Los pictogramas... Pero al final es un poco... Son secuencias... Y... Es como una especie de cómic... Que en vez de ser... Algo entretenido... O divertido... Pues es como... Funcional... Y nos está contando una serie de cosas... Y... Una versión... Que no sé por qué nos la han metido... Que viene del... Creo que es del club de la lucha... Que es como... Como serían... Los pictogramas de los aviones... Si... Si representasen a la gente... Como... Como estarían normalmente... En una situación... Que se ve como el fuego... Y todo es como... Como... Bueno... Con cara de terror... Y tal... Vale... Vamos a hablar de... Arquitectura y comienzo... Ya... Ya hay un poco de arquitectura... Como vayas de arquitectura... Y... Claro... Claro... Es que los... Es que... Yo creo que también... Bueno... Yo creo que la... Que la... Se está comentando un poco también... Como para los... Como para los alumnos... De arquitectura... Yo creo que un poco... Es aplicable a muchas cosas... Tiene que ver con comunicación... Tiene que ver con... Con cualquier cosa... Sí... Cualquier cosa que os... Que os... Que os... Bueno... Pues... El tema que sea el vuestro... Y... Entonces... Bueno... Muchas de las referencias que voy a sacar a continuación... Vamos todas... Están en Arky Comics... Que es un Tumblr... Luego vamos a hablar un poco de Tumblr... Eh... Donde recopilo cosas... De otros... A veces mías... También... Y... Y bueno... Y que me permite... Pues ir recopilando día a día... Cosas de una forma muy rápida... Y... Muy recomendable... Muy recomendable... No sé... A ver si Ana pone el enlace... A ver si... Sí... Vale... El enlace lo estáis viendo en pantalla... Aquí... Comics.tumblr.com... Eh... Y tiene... De hecho de ahí sale también el Dash Tag... De ahí sale el Dash Tag... Y... Y... Y poco a poco... Eh... Te permite... Como ir subiendo muy rápidamente contenidos... Y bueno... Pues no sé cuánto tiempo llevo ya con... Este blog... Pero tiene como 600 y pico entradas... Y de pronto ahora sé... Eh... Echando un vistazo rápido a... 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 La visualización tipo... Tipo archivo... Bueno... Este es el... Este es el... Este es el... O... Echando un vistazo rápido al... 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 Dirección... Al... Se... De... pero es súper rápido. Entonces, como es visual, todo el contenido que subo es visual, es muy fácil de localizar y nos olvidamos de esa sensación horrible de, había aquella cosa que era fantástica para explicar esta idea y ya no existe. O operaremos el link, o lo que sea, esto mantiene todos los links y tal. Y bueno, lo hacéis bastante justo porque redirige a la gente a la fuente original y todo eso. Entonces, todas esas cosas que hemos aprendido de gente como Domenico, Jorge, aprovecho para saludar, Francesco, etc. Vale, entonces volvemos aquí a Archi Comics. Seguro que estás ganando unos cuantos seguidores más en Tumblr, ¿eh? Sí, bueno, es otra cosa curiosa porque el Tumblr, yo lo he usado siempre para recopilar, pero el Tumblr es una red social en sí misma y el otro día me estaba fijando que hay como casi 200 seguidores, bueno, hoy llegamos a 200 seguidores del Tumblr, ¿no? Y la he escrito a investigar porque luego hay gente que a su vez tiene como... O sea, sirve como para conectar y rápidamente ver como campos de interés de otra gente, ¿no? Bueno, vamos bastante... Vamos bien, sí, sí. ¿Vamos bien, de tiempo? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Bueno, algunos ejemplos de Archi Comics. Es que... Muchas cosas bonitas que hay que enseñar. Entonces, bueno, pero como están disponibles ahí, los podéis ver y tal. Esto es Little Nemo, que son unos cómics de Winsor McCay, en torno al principio del siglo XX, 1905, creo que es por ahí, y que siempre una página, se publicaba en un periódico y en un formato muy grande, periódicos americanos, es uno de los primeros cómics que se dan, como los conocemos ahora, con el formato de viñetas, bocadillos, etc. Y porque en otros formatos ya hemos visto que Trajano ya lo había inventado, incluso antes, ¿no? Y que siempre es como un niño que cada noche sueña en una cosa distinta y viaja al país de los sueños y todas las páginas terminan con una viñeta que el niño se despierta. Entonces, es alucinante cómo, aparte de cómo representa la arquitectura, con qué cuidado y con dominio de las perspectivas y todo eso, cómo el juego de escala, o sea, que de repente los niños que se hacen gigantes, cómo juega con el tamaño de las viñetas, incluso hay algunos casos en los que los personajes tienen hambre y se comen las letras del título. Entonces, yo con esto conecto un poco, y creo que no estamos en ese nivel, esta generación a lo mejor, de ser tan cracks, pero va un poco en ese sentido, que cuando alguien, he pasado un poco con el cine también, ¿no? Que cuando empieza el cine se curran muchísimo las ideas para conseguir todo lo que pueden de ese momento en el que ha salido, ¿no? Y en cambio después, a lo mejor, pues no explotamos tanto la técnica, sino que nos centramos más en contar historias o algo así, ¿no? Bueno, esto es un... Dentro de los arquecómics, desde el punto de vista de los cómics, que son los que os estoy enseñando ahora, ¿no? Como cómics y cómo representan la arquitectura, hay algunos que se llaman a lo mejor viñetas humorísticas de la época, esto es de... Habla de La Pedrera, de Gaudí, y es un poco el cachondeo que se traían en aquel momento con el edificio de... Es decir, recién hecho es lo que... Sí, esto es como la impresión que causaba, ¿no? También es un poco la arquitectura moderna, con lo que es moderno en cada momento y lo que es muy chocante, entonces lo veían como una especie de garaje de cepelines. Bueno, yo creo que de todas maneras es como humorístico, pero está hecho con bastante cariño porque la imagen es como bonita, ¿no? Esto es creo que es de los cuatro fantásticos y es como estas axonometrías que a mí de pequeño siempre me gustaban, como de sacar las paredes y estás viendo cómo funciona el cuartel general y todos los secretos y todo eso, ¿no? Y bueno, un poco como la arquitectura de repente da un poco las... define las viñetas del... O aquí incluso la crítica del urbanismo salvaje desde Asterix, ¿no? De cómo el proyecto este del... Aquí los especuladores eran romanos. Claro, los romanos eran los especuladores y los galos son los... el entorno existente que tiene que... Es un poco la gentificación en la Galia romana. Y bueno, entonces están bien. Es decir, que podemos encontrar... Sobre todo me gusta enseñarlo esto porque esto es de Schüten y Peters, que son belgas. Esto es como una especie de visión así... entreutópica y tal, como yo creo que es de Bruselas, como el alter ego de Bruselas, que ellos llaman Brusel. Y que, bueno... Un poco por enseñar que no tiene nada que ver. O sea, que podemos como llegar a la arquitectura desde el cómic, desde algo muy icónico hasta algo muy... súper detallado, ¿no? Como es el mismo curro del dibujo. Bueno, este es el tercero del Percebe, que yo creo que para... por lo menos para los españoles es bien conocido. Y bueno, me voy a usar un poco estas dos en concreto porque esta transcurre de noche. Cada piso es una viñeta, se repite siempre igual. Y luego, de hecho, esto es como... Supongo que es como la base sobre la que Ibañez dibujaba. También hay una cuestión bastante graciosa con respecto a esto, que está relacionada con esto de los Commons, que es que Ibañez, por contrato, cedía todos sus derechos y todo el copyright de sus personajes y todo, la autoría, a Bruguera. De hecho, y se dio el contrasentido de que Bruguera dejó de trabajar para ellos, no sé si luego quebró o algo así, y no podía... no podía seguir haciendo la serie del tercero del Percebe ni seguir utilizando sus personajes porque los personajes no le pertenecían. Tuvo que crear otro... una especie de alter ego del tercero del Percebe, que era más o menos lo mismo, pero con otros personajes, ¿no? con la misma idea. Es un poco porque si no la acusaban de plagio de sí mismo. Bueno, este es Chris Webber, que es otro estilo que habéis completamente distinto, pero es muy bonito porque es como utilizar la arquitectura, pero también irlo mezclando consecuencias y... y nos cuenta la historia de los personajes sobre... Bueno, luego yo creo que se puede ver un poquito la influencia de esto, que me he copiado un poco en una cosa que... que luego veremos. O Moebius, con estas cosas como utópicas que yo creo que han marcado mucho a las películas de ciencia ficción, porque luego el cómic tiene un poco esta ventaja. Bueno, dibujar como Moebius no es... no es fácil, ¿no? Pero... pero digamos que esto cuesta... cuesta tiempo, ¿no? es como... es un poco como... como Internet también, ¿no? Internet es... es el... es trabajo, o sea, no es... no hay... no hay bienes materiales que tengas... montar esto en una película, pues es... es imposible, ¿no? Montarlo en dibujo es difícil, pero... pero bueno, lo puedes hacer con un... con un... una pluma y unos pinceles, ¿no? Bueno, más... Will Eisner, que también... esto es un poco más por la... por el enfoque de la ciudad desde... contarnos las historias de la gente. Es algo que es también muy interesante. Bueno, y esto es de Life on Dropsy Avenue, que nos cuenta la vida de un... de una calle en Nueva York desde 1700, no sé qué, hasta los años 70 y todas las transformaciones sociales que se producen a través de las... de las personas, pero vamos también a la mucho de la... de la arquitectura de esa ciudad. Esto es de... Guy... Guy... Guy Deleu, es un canadiense que... que ha hecho varios... varios cómics aprovechando la circunstancia de que estaba por su trabajo, que es el desanimador en... en distintos países o por el trabajo de su mujer, que es... trabaja con Médicos sin Fronteras y... y tuvo la ocasión de estar en Corea, del norte. Entonces es probablemente uno de los documentos que... que nos dice más cosas que ese país, que es un país del que nunca tenemos... que no tenemos información y no sabemos lo que significa vivir allí y tal. él nos cuenta como su experiencia cotidiana y nos da... Bueno, y luego, por supuesto, la arquitectura tiene un papel importantísimo, ¿no? como de esos sueños faraónicos y luego están abandonados de ese edificio. O simplemente la... la coña marinera. Bueno, esto, como veis, tiene muchos copyrights entonces lo voy a pasar deprisa. Pero bueno... No vayas a que llamen a la puerta que sea el FBI. Este es de Seth, creo que es, y bueno, no sé, son como distintas maneras de... Este vuelve a ser Chris Ware, como los suburbios estos americanos y tal, es como... como un cómic así como muy de... colorín y dibujo así aparentemente inocente, pero luego es como muy deprimente, ¿no? O Tom Gold, que bueno, a mí me encanta y... y que también esto se lo... se... está bien un poco para tampoco asustarnos de que haya que hacer unos dibujos ahí maravillosos. O sea, yo cuando hablo de que es interesante utilizar el cómic para contar cosas, me refiero también a esto, que puedes hacer algo realmente muy... que nos está diciendo muchas cosas y es más amable que otro tipo de lenguajes, ¿no? Mejor que el autocar. Mejor que el autocar. Bueno, eh... esta es... Vale, entonces ahora un poquí la transición con Gotham, por supuesto que todos tenemos como en mente cuando hablamos de ciudades y cómic y... y esta imagen que... la pongo con trampa porque... porque no es de un cómic sino que es de Hugh Ferris que hacía las... los renders para... en los años treinta creo y alguien me corregirá si no en el chat enseguida para... para los rascacielos de Nueva York, ¿no? Bueno, más bien como para... los hacía también para... para concursos y para arquitectos pero... y están hechos con carboncillo entonces como el... el... la prehistoria de los renders y... y... bueno, lo pongo porque es que realmente si nos dicen que esto es de un Batman de Gotham pues lo creemos totalmente, ¿no? Entonces, si antes hablábamos de cómics y arquitectura eh... sí... estoy leyendo un poquito aquí... que en Autocad también se pueden hacer cómics y lo veremos Lo vamos a ver Lo vamos a ver Vale, entonces arquitectura y cómics esto es en el... en la otra dirección, ¿no? Pues la... a ver... Bueno, arquitectos que han hecho cómics vale, aquí a lo mejor ya está más pillado por los pelos o sea, quizás es más más que por el tema de la secuencia por la cuestión un poco del lenguaje icónico ¿Cuál es la ventaja del lenguaje icónico? Pues que aquí cuando le corrisé hace... hace este dibujo pues nos está contando un concepto nos está contando que... cómo es exactamente el edificio ni qué pasa entre medias ni tal pero lo entendemos perfectamente entendemos perfectamente que esto es una pedaza de autopista y unos bloquetones y que luego cuando experimentas esto en la realidad es horrible y en el cómic es muy bonito ¿no? Entonces tiene esa doble ventaja y trampa a la vez que es muy interesante A ver, porque ya tenía aquí unos dibujitos en algún momento pensamos en hacer dibujos en directo pero... vamos a hacer una... vamos a hacer una... eso quiere decir que... tendremos que hacer más sesiones en la próxima queremos live A ver a ver si lo consigo A ver 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 Bueno, ahí lo puedes ver Sí, sí Bueno, a ver aquí tenía como unas ideas de la secuencia o sea, como nos puede contar en un edificio la... la idea de la secuencia como de cómo pasa el tiempo desde un edificio luego esto del icónico ¿no? que cuando nosotros vemos una carita sonriente decimos bueno, ese soy yo o en otro caso porque si vemos un edificio como en cómic nos lo podemos... lo dejamos abierto y eso es muy positivo porque cada uno puede hacerse una... esto es de mí un poco más ¿no? A ver no puede hacer una idea bueno, esto... Tienes la mano bastante firme ¿eh? Bastante firme claro, de dibujar y luego también entender un poco la comunicación ¿no? o sea, nosotros hacer una comunicación visual y además icónica pues... pues bueno no en vano las señales la señalética y todo eso trabaja con iconos porque... porque... porque nos llega mucho más claramente el mensaje ¿no? y... y luego tenemos como la posibilidad de transmitir sentimientos que los edificios también tienen su corazóncito y también pueden transmitir sentimientos ¿no? y... y qué más y bueno la posibilidad de mezclar texto con imagen ¿no? con respecto a lo de transmitir sentimientos me estoy acordando ahora y como algunos además habéis sido alumnos suyos y tal yo me acuerdo de que hacíamos hacíamos un poco la broma de cuando cuando en la escuela de arquitectura nos decían que que hacíamos que este dibujo tenéis que hacer dibujos más fenomenológicos significaba que había que poner gotitas como que había que dibujar el sol y las gotitas de agua y todas esas cosas ¿no? bueno eso es un poco la sección de la simplificación pero la idea es que a través del cómic podemos transmitir cosas que a lo mejor no transmite un plano o no transmite un render o no transmite una maqueta tampoco tenemos dos new entry en el chat Zuluark y Micael desde Bruselas además saludamos pues los de Zuluark saben de lo que digo cuando hablábamos de los dibujos fenomenológicos que se traducían en que había que poner gotitas a la gente como de o rayitas como para que el edificio fuese así llamativo también piden en el chat que ojalá pasen las páginas rápidas y se animen los dibujos les has enganchado has mostrado los dibujos y ya están bueno entonces esto es de Jonah Fidman esto seguía siendo de Le Corbusier esto creo que es de Antfar en los 60 y 70 también se utilizó mucho aquí sí que vemos claramente como las instrucciones nos permite como como contar yo creo que es como el típico proyecto que se cuenta muy bien en cómic porque porque vemos como todas las fases vale y luego vemos estas cositas de estrellitas y gente que se lo pasa bien y esas cosas que normalmente los planos no sé entonces de Oma del concurso de la bilet esto es de Katsuyo Seyima vamos de Sana que son un poco todos estos dibujos que van apuestan más por hablar por hablar de lo que está pasando en los edificios y no tanto de si esta pared es de de ladrillo de Pladur lo siento por aquellos que reclamaban ladrillo por lo menos hemos escuchado la palabra ladrillo estos que se ven muy 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 pixelados este es el el cópice de Neutillus Riedji que que eran unos holandeses que en el año 98 eran los era lo era lo guay esto entonces luego pues bueno pues a lo mejor no era tan tan guay pero los pero los cómics estos que hacían hacían como no sé si lo dieron para el croquis o si lo hacían normalmente pero hacían un cómic para resumir cada proyecto como las ideas principales de cada proyecto tenían un poco esa idea de contar también el contexto en el que estaban un poco esto es de Kuljas de bueno es de Oma de hace menos no sé a lo mejor hace cinco años pero quedan como sus 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 edificios como si fuesen monstruitos ¿no? como Pokémon o algo así bueno como cosas bastante distintas estos son unos arquitectos daneses que se llaman Cedra y que hacen uno de ellos creo que es hace estos dibujos como para resumir todo el proyecto ¿no? entonces aparecen mezclan un poco con estas acuarellitas y tal y mezclan un poco todos los conceptos con la imagen con tal esto es de el diseñador Marquis Guichet y cuenta no sé la verdad es que no sé muy bien que cuenta como una performance con una cocina en la calle o algo así pero bueno es un poco esta idea de la secuencia y de que también se puede contar con dibujos muy sencillos que le dan bastante fuerza ¿no? vale bueno estos bueno este es uno que es muy muy conocido y que además se ha aplicado mucho el término arquecomics para él que es el de Big Jesse Small que tengo que reconocer perdóname no lo he leído lo he leído en parte y bueno es el libro que se llama Jesse Small sí con arsigón cómic sí bueno Jesse Small es como su lema su lema pero pero es ese libro también y entonces el libro está ahí la explicación que ellos dan al principio que es como que cuando alguien venía al estudio se lo contaban se lo contaban contaban como las anécdotas alrededor de los proyectos y tal y que luego cuando mandaban las presentaciones pues eso perdía entonces que la idea era que el libro contase todo eso como las historias que hay detrás de los proyectos y yo creo que en ese sentido es interesante luego pues es es utilizarlo más como la fotonovela y además incluso yo creo que hacerlo un poco un poco feo a postre yo creo que sí que es como así muy directo como como dando un poco de broma bueno aquí voy a hablar un poco de yo he tenido aquí hablar de mi libro no venga si quieres ya con las preguntas sobre tu libro no no hay ningún libro vale en el Sarky Comics bueno esto lo he rescatado hace poco y a algunos les traerá buenos recuerdos que es el el concurso ballerina que que organizaron precisamente Zuloar en la Escuela de Arquitectura en Madrid y que bueno pues nos contamos varios años de hecho están flipando ya en el chat lo pillaron en sí nada más a ver la imagen y entonces eran como muchas propuestas para renovar la escuela y bueno aparte de que ganamos y bueno ellos si no me corrijan pero ellos no estaban en el jurado o sea que tampoco había aquí Tongo por que nos conociésemos vale entonces era como bueno distintas bromas asociadas a la ser a lo mejor son un poco así los que no seáis de la Escuela de Arquitectura Madrid no lo pilláis esta era una broma que era como que la Escuela de Arquitectura era como Harry Potter y te metían como en un en un mundo en un pack de los que lo podemos saber un poquito que es como bueno pues si vas con rotulador de colores y ropa de colores eres modernillo si vas de negro y con un portaminas de gel epoxi eres como de high tech ¿no? y bueno así o si eres como arquitecto de la vieja escuela vas como vestido así de ah aprovecho para deciros que luego vamos a colgar la presentación así que lo podáis ver con calma lo vais a poder ver todo con calma teníamos antes el debate y si adelantarlo ¿no? la publicación el pedagógico yo creo que no yo creo que el generación de mente contrario a publicarlo para claro claro es que no 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 la sorpresa claro el efecto de sorpresa es fundamental entonces bueno focus a ballerina bueno este era un sueño ya que ven que arrastraba yo desde el instituto que era una clase en la que hay en vez de asientos hay de sillas hay sillones orejeros y mesas camillas con caldo que van a vuelo y que sería muy grande vale entonces esto es de bueno pues de mi primera colaboración con ecosistema urbano el concurso de Eco Boulevard del 2004 y en el que bueno pues la posibilidad de contar en la memoria del proyecto con el concurso con este tipo de dibujillos que yo venía un poco haciendo en en la universidad ¿no? entonces era yo creo que que funcionaba muy bien va dibujiendo la vuelta al mundo probablemente los dibujos que más más han viajado y y bueno estaba muy bien como para contar pequeñas historias de del proyecto ¿no? voy a hacer un zoom con uno en concreto que es el bueno pues hablábamos como de que si se pudiera proyectar cosas y tal pues ¿qué pasa si en vez de bueno en vez de videoarte y yo que sé qué se puede proyectar al al papa ¿no? que además si os fijáis vuelvo a hacer zoom si os fijáis ese que se ve claramente en el dibujo es Voitila está rarísimo ¿eh? bueno y entonces bueno entonces es un poco un poco esa idea de contar cómo se iba a usar el proyecto no pude evitar de irme porque dice si vos la jota me jode de cómo le vas que luego claro es que luego es que luego fue fue un tema visionario este ha sido otro otro problema técnico y espero poderlo poner que es la a ver a ver si vamos justo a tiempo que está empezando la animación esto se hizo esto se hizo a posteriori digamos que cuando estaba a medias de construirse la estaba construida el primero y faltaba por construir el resto del proyecto y era un poco lo mismo pero bueno fue una de mis primeras incursiones en el mundo de la animación con dibujado con ratón y en photoshop entonces bueno pues sabes que es divertido hacer estas cosas y bueno por supuesto la animación te permite hacer otras cosas que el cómic no llega y a lo mejor también con herramientas bastante sencillas bueno vamos a a seguir yo no sé estoy siguiendo muy poco el chat no sé si no es que has empezado a hablar de yo creo de tus dibujos y se han callado todos se han callado por respeto bueno esto era no aparte bueno aparte la explosión cuando has puesto una ballerina sí ¿no? y bueno entonces esto es como como para si queda alguien que no lo conozca como como eso después se se hace se convierte en algo real ¿no? este es un concurso que hicimos en Ana Teiza o sea Ana López y yo y y que es un concurso en Pontevedra con lo cual también como un valor añadido aunque no aunque no lo ganamos y finalmente más no se va a hacer nada era un concurso para las medianeras y yo creo que también aunque teníamos todo el todo el planteamiento y había otro tipo de documentos de planos y de tal pues esto nos ayudaba a contar algunas partes del proyecto como como el porqué o cómo iba a funcionar etc y era esta idea como de unas tejas que son como cubren una fachada y que son como píxeles y que conectan con los colores de la ciudad entonces había como varias cosas que se contaban mejor con esto que en otro tipo de cuando hablábamos antes por cierto Ana mencionaba lo de hacer cómics en AutoCAD pues sí es posible yo lo he probado y esta es de la serie de U-Comics que luego se ha interrumpido porque básicamente porque no tengo no tengo tiempo y que tuvo como varias varias vertientes y estos cómics estaban hechos en AutoCAD y eran un poco bueno pues de bromas a veces un poco nuestras y de la gente del trabajo y luego también pues un poco generales de los arquitectos entonces el pasatiempo a ver si alguien lo puede lo puede alguien adivinar igual puede ser de Zoom bueno adivinen cuál de estos álbumes de fotos de vacaciones pertenece a un arquitecto entonces álbum B y luego estaban estos personajes los los U-Comics o no sé cómo se llamaba los personajes no sé si tenía el nombre que eran estos personajes con las cabezas en forma de letra que el primero de ellos de hecho era era este ¿no? y pues aquí ya entonces justo antes estaba he puesto el vídeo ese que se ha puesto un vídeo doménico que va a repetir después a lo mejor que se haya interrumpido yo creo que el cartón doménico no sé por alusiones puede hablar un poco doménico de esto ¿no? porque un poco este los palabras que nos sacamos de la manga ¿no? yo así como bueno no sé yo creo que es algo que deberíamos reflexionar sobre ello y y pensar que a lo mejor no es lo más no es lo más adecuado ¿no? tenías este como lenguaje demasiado nuestro y tal la proyectualización performativa del neoentorno propositivo meta evolución esto eran como en wikichats georreferenciados profundizalizando en formas milizaciones de la blogosfera blogosfera aka twitter versus arquitectura esto era a lo mejor como las palabras que se llevaban en el 2000 porque no serían otras claro o 2000 ¿has visto cinco homos que es AMP Intelligence Network Ambient Intelligence Network Ambient Intelligence Network entonces bueno estas palabrillas y de hecho supongo que a algunos os ha pasado que el word os salta al corrector porque os dice que esas palabras no existen y esto también lo he traído a paración por por Doménico porque el que se oculta detrás del personaje con la cabeza de arroba claramente más alto más alto que el resto nos intentaba convencer para que publicásemos posts ofreciéndonos todo tipo de cosas a cambio aquí nos ofrece una batería de cocina completamente completa y moderna y este era un aquí me inspiré en un tío que se llama Javier Velasco argentino o uruguayo no estoy seguro que hace unas series muy bonitas que se llaman Grandes Vestimentas y que coge personajes famosos o pop hay frases hay nuevos para acá pero así pon la pantalla ah es verdad ah vale en qué puntas habéis quedado creo que aquí que no lo han visto este ajá no sé qué ha pasado sí cuando cambiaste de visualización pues este vale vale bueno han disfrutado durante un rato nuestras caras nuestras caras existimos vale vale justo ahí este es el de Doménico que no es convencido tengo que decir que no lo conseguí aquí no bueno es que no nos ofreció la batería de cocina esto era una pista que les dimos vale entonces esta es otra otra adivinanza vale que es la de bueno que os decía que me había inspirado este chico Javier Velasco que hace estas cosas con personajes pop o de la cultura de la televisión etcétera entonces yo retomé ese reto para hacerlo con arquitectos hay que adivinar quiénes son los arquitectos que aparecen en pantalla entonces mirando yo no lo voy a decir ¿no? y luego lo volvemos un poco después y lo ponéis en el chat a ver si lo adivináis pusimos bueno igual tripistas a lo mejor no decirlo pusimos pusimos el blog ¿no? esto y bueno sí pero no y la gente comentó ¿no? claro sí sí si quieres escribir la respuesta puede sí puede bajar por ahí pero bueno de hecho eso ya lo conocen también y ahora mismo además me lo lo presenté a una cosa que se llama los favoritos en Chile y lo han seleccionado para una para una exposición que está transcurriendo en algún lugar de Chile pues si hay alguien de Chile que puede en la ballonera de Quintay lo puede ver creo este es de otro proyecto con ecosistema luego volvemos a la adivinanza y vamos a ver si lo ha dicho la gente y son arquitectos los personajes sí de hecho ya se han equivocado ahí bueno no sé o a lo mejor es algún arquitecto que no conozco vale esto era la gran vía procomún que también pues era como otro estilo y lo aquí gracias a a Johannes descubrí la combinación de Illustrator más más tablet o sea la tableta gráfica y y la verdad es que eso me da muchísimo juego ah es que estoy poniendo vale he puesto otra vez esto quería poner el el do de to the mix vale y ahí es un poco este es el aspecto que da y este también este siguiente también está hecho con este tema del Illustrator esto es del proyecto de Dreamhama en en la fase del concurso cuando te había llamado 1000 square y y había que explicar como procesos y cosas así bastante abstractas que eran difíciles de contar con algo que no fuese más como la línea del diagrama y de tal como más tenía que ver mucho con la gente con la participación etcétera pues también tenía mucho sentido hacerlo con esta especie de cómics y este que que publicamos hace poco ya bueno ya hace bastante como para que hubiésemos sacado una nueva entrega piden zoom en el chat de esto o de qué de hecho es Ana que pedía zoom tiene razón sí en este hacer un poco vale pues hago un poco un poco de zoom en este a ver si vale a ver creo que así se ve un poco no sé si esto no tengo que ir como viéndolo ¿no? sí vale bueno estos medios llegan donde llegan hasta donde llegan esto del claro el Mac los Mac son limitados todos lo lo sabemos bueno entonces ahí son estoy haciendo un poco unos zoom sí están viendo un poco sí se ve un poco más bueno de todas maneras casi todo esto luego lo colgaremos sí aparte que lo colgaremos también muchas de estas cosas las he colgado en Arquitomics ¿no? con esta técnica de colgar cosas interesantes de otra gente y de vez en cuando meter un poquito una cuña de uno mismo esa es la clave vamos es una de las cosas que que aquí Doménico nos ha enseñado bueno esto es una una colaboración que esperemos esto no sé porque aparece Andrés en minúsculas y yo con mayúsculas esto no lo siento no es intencionado si Andrés nos está viendo de hecho aprovecho para ya he hablado con Andrés y tendremos también aquí huésped invitado especial Andrés pues luego Andrés os puede dar a lo mejor su punto de vista sobre esto él hizo un texto y además tenía un poco esta idea de hablar de la costa española y del tipo de situaciones que se dan y de todo el ecosistema que se produce ahí y hicimos esta colaboración para el blog de la ciudad de la vida en la que contábamos había que contar un poco el sitio y a la vez lo que está pasando en ese sitio las personas las distintas nacionalidades y tal y bueno la vez que ha sido una experiencia muy chula y bueno que esperamos repetir con otros temas con ciudad sociología y arquitectura esto es un pequeño zoom este yo estoy como Micael a mí este me ha parecido encantador me ha parecido un experimento aconsejo a todos leerlo porque mola bueno aparte claro lo interesante es que que esto ilustra y a la vez bueno cada documento da una información pues los dibujos nos cuentan una cosa y luego el texto pues por supuesto entra mucho más en en profundidad explicar un poco el porqué o sea las particularidades y no quiero adelantar nada perdón no quiero adelantar nada pero tú y Andrés ¿no tenéis unos proyectos pendientes? tenemos muchos proyectos pendientes pero para que os hagáis una idea para hacer esto estuvimos dos años de conversaciones claro dos años una vez cada X meses pero pero bueno y aquí he traído para porque me parecía que también estas cosas son divertidas de ver el proceso de esto entonces como dibujos primeros dibujos contando un poco estas ideas como se podría representar la idea de la sección luego ya viendo un poco como se podía encajar estos dibujitos son todos como de cuaderno muy pequeños y luego ya en grande el dibujo de ya como para el definitivo primero el lápiz luego normalmente a lo mejor no lo hago no lo hago así o como se decía usan de los trade o algo así pero para estas cosas como que merecen que hay que trabajárselo y que le puedes dedicar más tiempo pues pues se puede hacer así y luego coloreado en Photoshop entonces esto es un poco más o menos el proceso de de los dibujos o muchas veces a lo mejor no paso por la por la fase del lápiz o no los coloreo o sea pero estos son un poco los pasos en la versión más analógica de los dibujos vale esto ah sí ya sé que iba a hablar aquí bueno no sé si he hablado suficientemente de arquitectura para los que tenían ladrillos queremos ladrillos pero vamos a hablar otro poco de internet esto lo voy a pasar muy por encima ya hemos hablado antes de Tumblr de las ventajas que tenía este es como mi mi Tumblr personal que entra un poco de todo fundamentalmente cosas como cosas bonitas incluso desde el denominador común o de las que me gustan a mí y y bueno ¿cuántas páginas tienes? gracias vosotros habéis creado un monstruo bueno pues más o menos las que las que os he contado alguna más por ahí perdida que no que no ha llegado a materializarse nada aprovechamos para devolver el Twitter el Twitter es arroba eiza lo cual os da también una una pista de que lo hice hace mucho tiempo el bueno lo usé porque un Twitter de cuatro letras es como otro otro estatus y de hecho me trae algunos problemas porque hay una cantante y actriz mexicana que se llama Isa González que a lo mejor hay algún fan conectado ahora mismo y si esperaban verla siento la decepción porque mucha gente me me escriben al Twitter y me dicen agregame please y cosas ¿qué tío es tío? soy tu fan entonces bueno esto lo del Tumblr que lo hemos hablado un poco antes y el Tumblr como como red social quería hablar un poco de los Packs que es un mito que yo desconocía porque esto es como la típica chorrada que hablando así en el café pues con Doménico he comentado alguna vez y luego resulta que me entero de que es como una cosa de la que se habla aquí en el thing commons y que es como toda una teoría entonces luego lo he vuelto a hablar lo hemos hablado así con con otra gente y tal y y los Packs yo creo que hay dos maneras de hablarlo como los estereotipos o sea yo es como lo veía en un principio pues como yo que sé que no sé como ecológico va con perroflauta y va con no sé que hay como Packs de cosas el que escucha Bacala tiene un coche tuneado y hace no sé qué y luego bueno pues esos son un poco los estereotipos y que al final también no tiene por qué ser necesariamente así o los internautas son no sé qué y tienen como hay un estereotipo son piratas son piratas y son frikis y no sé qué al final resulta que como siempre dice Doménico internautas somos todos y todos los que usamos de internet entonces bueno esto es como los estereotipos en los packs habla un poco como de tú y los otros y cada uno tiene como su pack de cosas de lo que le gusta lo que le interesa lo que opinas sobre la vida sobre lo que sea y entonces normalmente cuando ves a alguien de otro pack lo identificas porque además va asociado también a una cierta imagen y no quieres hablar nada de él y sin embargo hay otra forma de verlo que lo comentaba con con Francesco hace un no sé si está todavía online Francesco si estás si estás un gol bueno que es esta cosa de que el pack lo que te hace es que a lo mejor tú resulta que tienes tu pack de cosas que te interesan y tienes algunas cosas de esas que te interesan las compartes con con los otros o alguna parte de tu vida la compartes con esa otra persona o sea esto es una teoría pero es una cosa como bastante obvia y a lo mejor es igual que decir que coincides con gente en tu trabajo y todos tenéis algo en común que puede ser la formación o el tipo de intereses pero luego resulta que hay otros que son distintos y a través de estas personas puedes llegar a conocer otras o sea es el pack visto en sentido positivo porque de pronto cuando tú accedes al Tumblr de no sé qué amigo tuyo que le interesa que es arquitecto pero le interesan las bicis de no sé qué pues resulta que conoces encuentras el mundo ese de las bicis al que a lo mejor eras ajeno entonces yo creo que bueno es como una pequeña tontería por hablar de lo de los packs que para mí es algo parece por aquí dicen ya llega el gorrión que están poniendo en los tiempos te están esperando vale sí efectivamente llega ya el gorrión y ya voy a ir cortando porque nos hemos enrollado bastante y bueno yo espero que pero solo llegamos una hora de 25 Jaime pues tal vez se supone que era una hora no hay un límite una hora y media hasta una hora y media vale sí pero nos vamos a enrollar un poco más bueno no ya solo queda lo de los gorriones que estabais esperando todos como bueno espero que que nos decepcione a los gorriones era un poco por por ponerle algo divertido al chocante al título de la conferencia y conferencia esto no es una conferencia esto no es una conferencia es un ambient intelligence network performance sessions performance vale pues bueno en la cosa esta vale pues los gorriones en los gorriones va un poco en la línea de algunos si hay alguien todavía del principio los cómics estos de la pasionante vida de tus dientes la poco conocida historia de tal hay otros grandes personajes de chiste bueno en la serie como de de estos personajes como los que normalmente nacemos casa y tal entonces los gorriones de repente surgió como de este dibujito de que que pienso gorrion entonces el gorrion lo que probablemente lo que piensa la mayor parte del día es que que tiene hambre al menos esa es la la parte que nosotros conocemos más de de los gorriones ¿no? y y bueno entonces aquí está el gorrion pero pero a mi me parece divertido como ponerte en la piel de estos que los gorriones por algún motivo son como como son nos caen bien frente a otro las palomas son horribles son asquerosas pero los gorriones nos caen bien y bueno es el gorrion lo leo por si acaso que dice no soporto el rollo paternalista de las miguitas de pan pero de algo hay que vivir y y está el loro bueno este es un es un loro de estos que se escapan en Madrid hay muchos porque se escapan de las casas los sueltan o se les escapan de la jaula y ahora mismo en la casa de campo hay como como hay gente ahí como que se ha avanzado y la población de estos de los gorriones se reduce cada año en 400.000 ejemplares bueno pues mientras tanto los loros se reproducen salvajemente porque son especies invasoras bueno el caso es que están aquí juntos en una rama en la casa de campo y el loro opina que los gorriones son muy greyscale el gorrion pues opina que lo veis ahí ¿no? se lee puto loro o por ejemplo siempre todos queremos nos gustaría volar y desearíamos volar pero pero los gorriones si pudiesen elegir a lo mejor preferirían conducir un camión bueno este es otro el gorrion canta pero bueno bueno más tarde hace pipi ¿no? no sé ni cómo hacen los gorriones pero hasta cierto punto ¿no? entonces se caga pitamina en el ruiseñor bueno este es un poco para para acabar como así un poco el manifiesto del gorrón del gorrion que es las palomas caminan los gorriones saltamos y bueno esto es un poco es un poco todo lo que lo que os quería contar que ya bastante bastante así no hemos contado cosas no he dejado de ni siquiera casi hablar a lo médico no no mi papel no es hablar yo lo voy a hablar ahora al final pero nada más no sé si hay gracias a vosotros bueno la gente se ríe mucho si hay preguntas en el chat antes de que voy a dar yo bueno tampoco tengo que hablar mucho si menos quiero contar un par de cosas yo creo que a gustado ¿no? a la gente le ha gustado y la parte de los gorriones vale la pena ¿no? que tiene una pregunta de Zoloark a ver bueno qué crack a ver si estoy viendo para aquí todavía si es que la idea me lo hacían notar también en el chat cuando he dicho que no hablaban no era verdad es que en el chat estaba hablando todo el rato si se estoy viendo ahora pregunta de Zoloark una de las cosas que me parece más interesante es que la manera de comunicar arquitectura desde el mundo de cómic parasita un mundo que no es intrínsecamente arquitectónico parasita es igual te sale en el Word subrayada sí claro es un poco mucho más cercano la gente dice lo entiende cualquiera sí yo creo que luego hay otra cosa que tampoco que tampoco he dicho y que yo creo que que tiene un poco o sea para mí lo interesante de todo esto es un poco mezclar lo el mundo de lo profesional con bueno aparte del profesional con el amateur pero también con tus bueno un poco coger tus gustos y tus aficiones y en vez de renunciar a ellas o relegarlas al campo de lo estrictamente personal pues ver qué posibilidades tienes de mezclarlo con tu cara más profesional o con la identidad que das a otra gente que no te que no te conoce ¿no? sin dejar de disfrutar así eso es un temor de fin como es decir cuando hablamos aquí queremos cambiarlo todo nos referimos también a ese tipo de cosas ¿no? y bueno no sé para si todo ocurrían que salte y se rasca bueno estoy viendo estoy leyendo cosas de de del chat y bueno mientras que vayan surgiendo más preguntas yo os cuento un par de cosas bueno lo primero que os cuento es que que tras esta espectacular sesión de hoy mañana mañana si la semana que viene tendremos otra sesión que también se anuncia muy muy interesante la sesión se titula 40 frames de termitas existe un cine sin cine la pregunta ¿dónde lo puedo ver esto? esto lo podéis ver en en la página de facebook de thinkcommons facebook.com va a dar el poder del chat espero que les voy a poner en el chat la página para que lo veáis bueno os decía bueno vamos a tener como invitados especial al colectivo la casi negra como siempre aparte de ser amigos son muy crack y esperad os voy a pasar ahora en el chat el enlace para que veáis y os podéis empezar a apuntar al evento entonces bueno la sesión va a ser una sesión sobre el mundo del audiovisual pero justamente como ya el título así preanuncia existe un cine sin cine y describe una sesión así la democratización de la tecnología necesaria para crear y difundir imágenes ha arrebatado a los núcleos de poder la exclusividad del relato de la historia al mismo tiempo ha generado un conflicto en el cineasta del siglo XXI cuál es su función en un contexto en el que todos creamos imágenes y cada día se generan más de las que se pueden usar si además el concepto de autor tal y como hoy lo conocemos tiende a la extinción cómo se inscribe la identidad del cineasta en el mundo contemporáneo la casi negra se invita a reflexionar en thing commons acerca de la paradoja del cineasta en un mundo donde todas las imágenes están ya creadas ya veis que ya con este marco seguramente va a ser el tema muy interesante además se le toma un debate que justamente con Zuloa que Inteligencia Colectiva se ha animado mucho en estos días en el blog de la ciudad viva que juntamente se hablaba de autoría de arquitectos etcétera así que la sesión va a ser súper súper interesante y así que os invito os invito a volver a vernos la semana que viene a las siete y media en Madrid pero no se acaba aquí lo que os quería contar os recuerdo que estamos estamos organizando para para finales de abril pensamos un encuentro presencial así que si queréis conocer a Jaime al que yo estoy incluido pero me acabo de enterar en directo para que no puedas cantar en mi táctica siempre es esa te pillo aquí te pillo aquí te mato la historia la historia es así es decir que ya somos unos cuantos veo que las sesiones hay siempre como unas 30 personas aquí debatiendo y dialogando lo cual es muy potente muy interesante por qué no vernos todos por qué no reconocernos vernos en la cara entonces la idea es al finales de de abrir montar aquí un encuentro estamos hablando de un encuentro informal en el que por supuesto los que quieran y sé que hay algunos pueden incluso dar hospitalidad a los que vienen fuera de Madrid lo hemos hablado más de una vez con Vic con Zuloac etcétera y seguro que el encuentro puede ser muy interesante hablamos de un fin de semana algo muy realmente muy muy informal para conocernos y también iremos un poco planteando cuál va a ser el programa yo de primeras diría que no no me mola mucho rollo charla también os pido un poco que aportéis sugerencias incluso para encontrarle un nombre de hecho si encontráramos un nombre ya sería más fácil ir aportando en el chat y en Twitter sugerencias no sé cómo llamarlo si cinco months meat o no sé así se le ocurre pero meat de encontrarse o meat de carne vamos a hacer un churrasco en la casa de campo para tus cosas seguramente habrá churrasco se acabará con una barbacoa o algo así de hecho bueno ya dice Zuluac que la oficina estaba abierta para cualquier tipo de cosas seguramente será un lugar que tendremos que visitar es decir que me gustaría que en esos dos días pudiésemos visitar sitios interesantes la oficina el campo de la cebada etc pues así entonces os dejo así que hay que pensar un nombre que tenemos que redefinir y que todos estemos más o menos disponibles una fecha en la que todos estemos disponibles comentaban que al final de abril puede ser un buen momento porque ya han pasado las vacaciones de Semana Santa empieza a ser calor aquí en Madrid si está bien así que pero bueno igual lo vamos un poco viendo con los comentarios así que yo creo que que lo dejamos no sé si hay más preguntas no sé si tú Jaime has visto que han aparecido más preguntas no me he aprovechado aquí para conectarme al chat y saludar y le estaba poniendo ah pero no a ver un segundo que quería copiar el link del mail porque no consigo que no funciona el vídeo este que querías poner antes entonces que lo vean no pero que lo vean en el link claro claro se lo ahorramos el vídeo y la propuesta de hacerlo en Bruselas ha sido claramente poco apoyada había leído esto mirar que vení en Bruselas y dos cerrados para dos cero no molan así que nada no sé si tú quieres añadir algo más de nada dar las gracias a todos y sobre todo a ti por ver esta oportunidad yo creo que que bueno que es lo que lo que deseaba que fuera que hemos estado aquí un rato charlando y tranquilamente hemos pasado bien yo creo que que de eso se trata hace falta repetir claro claro por supuesto ¿cuántos llevo? en América no me pongas una fecha ahora ¿vale? y nada no nos enrayemos más que ya nos hemos entrado ahora vamos a cenar así que saludos a todos y nos vemos la semana que viene y pensar en un nombre para el encuentro que seguro que ahí sois todos muy creativos se os ocurre un nombre muy bueno un abrazo a todos no sé cuál es la cámara ¿cuál es mi cámara? tus ordenadores que estaba saludando mi ordenador ¿me para? para espera 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 que hay un delay espera un segundo para antes de parar para recibir todos los abrazos claro un abrazo a todos a todos los suboar que yo no sé cuántos había y a todos los comandantes Tom vale así que ya está ya vamos vale chao chao stop